Bueno, pues vamos a hablar de los videojuegos como herramienta al servicio de la docencia para hacer llegar los contenidos educativos con una mayor facilidad y mayor atractivo a los alumnos. Pues muy interesante precisamente por este motivo, ¿no? Porque todavía vivimos en un momento en el que el videojuego está estigmatizado y no se contempla como lo que es, como una herramienta para el conocimiento y para hacer llegar la divulgación educativa de una forma más eficaz. Y en general, ya no solamente en el mundo del videojuego, sino el empleo de las nuevas tecnologías en general dentro de la educación, yo creo que es una cosa en la que nos tenemos que ver en las pilas y este tipo de jornadas sirven precisamente para eso, ¿no? Para dinamizar al sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!